La picota es un elemento prerromano que se instalaba a las afueras de las ciudades para exhibir parte o todo el cuerpo de los ajusticiados. De esa manera, los que llegaban a esa villa, a esa ciudad, y no iban con muy buenas intenciones, sabían a lo que se tenía. Eso eran otros tiempos. En la picota nuestra, en la de hoy, no vamos a exhibir más que los problemas que tiene, que son muchos, nuestra sociedad, y para ello vamos a pasarlos por el tamiz de la opinión. Sin más pretensión que la de aportar la opinión de gente con oficio que han estado en, o han pasado al menos por eso de la cosa pública que se dio en llamar. Esta temporada queremos tenerles a nuestro lado. Lo que queremos es informar de que formen ustedes su propia opinión, con las diferentes corrientes de opinión que aquí se citan, y también, cómo no, entretener, porque la televisión es entretenimiento también. Bien. Esperamos que este viaje por la televisión de aquí, por Televisión Extremeña, nos acompañen en esta nueva temporada que comenzamos aquí en La Picota. Buenas noches, bienvenidos. Hoy nos acompañan, inauguramos la temporada, esta tercera de La Picota, con nuestros tertulianos, ante un otoño muy caliente, con muchísimos temas sobre la mesa de los que vamos a hablar y de los que vamos a tratar. Hoy están con nosotros José María Paredes, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bien, bien. ¿El verano bien? El verano bien, pero no se han ido las calores, porque ahora vendrán los veranillos de San Miguel, cambiarán pastores y aquello que se hacía antiguamente. Momento propicio. Juan José Hernández, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues bien, bien. Deseando empezar, porque uno no sabía qué hacer sin venir aquí, ¿no? Y yo creo que hay que aprovechar... Se nos han acumulado los temas en este verano, aunque, todo hay que decirlo, estamos casi en el mismo punto de partida que cuando nos despedimos. Solo lo de calentamiento yo creo que es recalentamiento. Esto se está recalentando, recalentando. Pero de otra forma, antes de empezar a discutir yo con José María, quiero saludar a todos los amigos de Almendralejo y de Arroyo y los de Mérida, que algunos me preguntaban, oye, ¿cuándo vas a empezar? Pues ya estamos aquí, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Y también tenemos con nosotros a Juan Manuel Romera. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué verano también? Bien. Bien, yo lo que observo es que no ha pasado el tiempo. Terminamos, empezamos y parece que no hemos terminado. Estamos igual. Así que, buenas noches. Seguimos, efectivamente, con los mismos temas, prácticamente con el guión idéntico al que despedimos en el mes de julio. Vamos a empezar por lo local porque también está el tema entretenido con muchos de los temas que han acontecido durante estos meses de estío. Pero antes, vamos por lo más cercano. Y eso fue la rueda de prensa que dio el pasado viernes la portavoz del gobierno municipal, Carmen Yáñez, en la que daba a conocer los asuntos más importantes que se habían adoptado en la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Mérida. Lo más sobresaliente, pues que al Partido Popular le acusó de no haber defendido los intereses municipales durante su legislatura, durante el gobierno de Pedro Acedo. En la anterior legislatura han hecho un contrato para la instalación de 40 contenedores en la vía pública para recogida de ropa. Contenedores que ya estaban, según Yáñez, en la pasada legislatura y por los que el Ayuntamiento no recibía ni un solo euro. Con este nuevo contrato son más de 40.000 euros al año lo que va a recibir el Ayuntamiento por la ocupación de esta vía pública. 160.000 en los cuatro años que tiene como duración determinada ese contrato. También ha hablado de un expediente que se ha abierto a la empresa Laute que se encargaba de explotar las pistas del PAD del Prado por no haber hecho las inversiones necesarias ni tampoco haber pagado el canon que se estipulaba en el contrato acusando también al gobierno del PP de haber hecho ese contrato tres días antes de las elecciones de mayo y de haberlo formalizado tres días antes del pleno de investidura del nuevo gobierno municipal. El Partido Popular ha hablado hoy Pedro Acedo ha comparecido ante los medios de comunicación para dar su versión no de esto sino de la política en general de cuál es la situación que se está viviendo en la capital extremeña y se ha planteado o al menos ha manifestado que se va a plantear abandonar la Junta de Portavoces porque dice que es un órgano que no sirve absolutamente para nada dice que no comprende como un gobierno en minoría que no tiene mayoría absoluta no recurre más a los órganos colegiados a las comisiones y a los plenos para poder sacar temas adelante. Ha calificado como de largas vacaciones estivales la que se ha tomado el gobierno municipal han dicho que no han hecho nada que sigue todo privatizado que lo que criticaban en la legislatura pasada en esta legislatura no lo están haciendo como es el caso de la zona azul el tema del servicio de limpieza de los colegios y dicen que no han reducido las externalizaciones. Habla de parálisis institucional al no haberse convocado ni una comisión ni un pleno municipal desde el 6 de julio pasado. Bueno, pues esto es lo que se cueza ahora mismo en la actualidad local y esta va a ser nuestra primera referencia informativa vamos a poner también en la opinión de nuestros estatuturianos para ver qué es lo que opinan ellos de cómo ven o han visto el panorama en relación a estas dos cuestiones. José María. Bueno, con referencia a las declaraciones de Yañez sobre que defendió poco el PP los intereses de Mérida bueno, yo creo que lo tiene centrado en el tema del incumplimiento de la Unión Temporal de Empresas de las Explotaciones del Prado que no solamente no paga el cano sino que no ha hecho las inversiones que llevaba la concesión que eran 302.000 euros si no recuerdo mal. Bueno, aparte de eso cuando Pedro Acedo habla de que se recurra a los órganos y que están de vacaciones le recuerdo a Pedro Acedo que él lleva exactamente 16 meses de vacaciones como edil y varios meses ya como senador cobrando sueldos sin trabajar o como diputado cobrando sueldos sin trabajar de vacaciones la justita porque creo que él está no solamente de vacaciones pero sí cobrando eso es creo que no es en su mejor momento no fue el hacer esas declaraciones entonces yo creo que cuando hablan de ese tema cuando hablan de los contenedores que me parece bien que se saque a confesión pública y que se recobre para el Ayuntamiento unos ingresos todavía mayores pero digo si fuera una ONG no estaría de acuerdo con el Ayuntamiento de Mérida porque hoy hay muchas necesidades en España producto de toda esta pobreza que ha traído el Partido Popular Juan José durante estos últimos cuatro años porque hay un riesgo de pobreza muy importante en mucha parte de la sociedad extremeña y española y si fuera una ONG la que explotara sin ánimo de lucro le diría al Ayuntamiento de Mérida que se había equivocado si es una empresa con ánimo de lucro le tengo que decir que es una propuesta acertada pero no solamente hay que hablar de esto también hay que hablar de las inversiones que se han contemplado en los colegios de Mérida la posible inversión en un centro de Alzheimer que llevaba en el limbo de los justos siete años y también de la posibilidad de que ese aeródromo consiga ser un un neso de un tipo de turismo de élite el que venga a Extremadura y venga a Mérida Juan José ¿qué te parece? Bueno pues yo me alegro muchísimo sobre todo por España porque hayan devuelto todos los senadores socialistas a su sueldo porque cuando José María critica al alcalde porque ha cobrado los sueldos de senador esto me hace razonar que es que a lo mejor los demás lo han devuelto en fin lo han devuelto es que criticáis todo criticáis todo veis la viga en el ojo ajeno o al revés la paja y la viga en el vuestro no la veis sobre lo que tú has hablado pues mira lo de los contenedores pues me parece que era una empresa con ánimo de lucro recogiendo ropa usada y que en el año 2013 pues yo no sé si el PP hizo la vista gorda lo dejó y bueno han estado ahí tres años funcionando y ahora llega el nuevo gobierno y dice que bueno que por lo menos la tasa de ocupación de vía pública la tienen que pagar y ha cobrado 9.500 euros por la ocupación de vía pública y además parece ser que ha hecho sí 2013-2016 y parece ser que ha hecho ya un nuevo convenio con ellos donde lo va a hacer por cuatro años 40 contenedores para recoger la ropa la ropa usada que por cierto el otro día he leído que hay un verdadero problema para colocar después esa ropa porque ya ni en los países pobres la están queriendo la están queriendo porque siempre hay connotaciones económicas de gente que está suministrando ropa allí y que dice que esto le hace una competencia desleal no sé lo que tendrá de cierto la cosa pero bueno hablando de esto las pistas de Padel del Prado yo paso mucho por ahí la verdad que esas pistas llevan hecho polvo desde hace muchísimo tiempo han roto los cristales que separan unas pistas de otras y que en definitiva si lo adjudicó el Partido Popular tres días según Yanis antes de las elecciones bueno pues el Partido Popular no tiene responsabilidad ninguna en que esta gente haya incumplido el contrato que firmó porque lógicamente no lo ha dado tiempo a saber no lo iban a denunciar al día siguiente que no habían pagado los 180 los 18.000 euros que tenían que pagar porque claro eso se ve que no han pagado a lo largo del tiempo en fin ellos lo han denunciado han hecho un requerimiento para retirar la concesión a la UTE y ahora lo que yo espero es que rápidamente se lo concedan a otra empresa que ponga aquellas pistas que son unas pistas estupendas en funcionamiento porque la inversión no era muy grande eran de 302.000 euros como ha dicho José María y la renta tampoco era muy alta eran de 18.000 euros lo que yo no entiendo también es que si hay un contrato un contrato firmado por 25 años por 25 años ¿cómo se puede revocar ese contrato por incumplimiento el primer año? eso ya no sé cómo estaría la forma contractual hecha y en... Creo que por el compromiso de inversión durante ese primer año Bueno, puede ser puede ser que a lo mejor en el contrato ponía que había que invertir un año que si no se contrataba no lo sé de todas formas hombre yo pienso que si hay una empresa que se ha comprometido una cosa y no la hace la cancelación del contrato yo creo que es lógica ahora la cuestión está en cuándo se va a contratar o sea hacer un nuevo contrato para que esas pistas se pongan en funcionamiento Anolo Bueno, en el tema este que ha anunciado viene hablando de la portavoz del PSOE o en este caso del gobierno municipal que dice que el PP no defendió los intereses municipales cuando gobernó yo creo que no es una novedad porque eso ya lo detectó el pueblo y cuando votó le retiró la confianza al PP quiere decirse que no gobernó bien y el mismo pueblo dijo no, no fuera pienso que todos estos temas están amortizados que se vuelven a repetir y se diga y tal bueno es un recurso político pero que todas estas cuestiones antiguas del gobierno anterior están amortizadas y la prueba fue que el pueblo fue el que sancionó con el quitarle el gobierno municipal al Partido Popular por lo tanto es verdad lo que dice pero bueno que para mí tiene poco interés son detalles que podemos hablar saldrán miles de detalles de eso pero es que yo considero ya que a partir de que el pueblo vota a un gobierno y no le ha gustado y lo quita y pone otro bueno pues de vez en cuando se puede decir algo pero que no tiene importancia lo importante desde mi punto de vista es que el actual gobierno lo haga bien que es lo que pide el pueblo dice yo este no lo quiero porque no lo hizo bien y espero que tú me lo hagas bien eso es lo más importante desde mi punto de vista lo otro recurrente por lo tanto yo creo que este tiene un recorrido corto desde mi punto de vista y yo creo que pues no da para más bueno vamos a hablar ahora de otro tema porque el verano realmente ha ido muy bien en lo turístico Mérida como primera ciudad turística de la región ha notado precisamente esa mejoría la pasada semana hablábamos con el director del consorcio de la ciudad monumental de Mérida y nos arrojaba datos muy positivos hasta la primavera que son los que manejan porque van manejando datos trimestrales y hasta esa primavera se había producido un incremento en el número de visitas a los yacimientos arqueológicos de Mérida del 5% el último dato también que conocimos de la asociación de hoteleros de Mérida apuntaba también a un incremento que rondaba esa cifra el 5% durante el mes de julio y todo indica que este verano esos datos se van a superar con respecto al verano pasado y que vamos a tener un mes intenso cierto es que además del festival internacional de teatro clásico que ha contribuido evidentemente a ese incremento de turismo también el festival de música el Stone and Music Festival que ha arrojado unos llenos totales en práctica la práctica de totalidad de los conciertos que ha organizado en el teatro romano y una muy buena entrada en los organizados en el albergue juvenil van a dar también un reforzamiento de esos datos un incremento de esos datos durante el mes de septiembre por lo que esperamos que al cierre del mismo de este noveno mes del año los datos turísticos sean muy buenos Juan José bueno siempre una buena noticia que las cosas vayan bien y fundamentalmente por una cosa porque se acaban los datos en el mes de abril y yo creo que hay una temporada muy alta en el turismo que es el verano por lo tanto yo creo que cuando tengamos los datos del trimestre que corresponden al verano ese 5% va a aumentar con lo cual eso es una cosa que a mí me llena de satisfacción y como nunca hay que ver la copa por la mitad hay que acusar de algunas cosas yo creo que en Mérida para potenciar el turismo se pueden hacer muchísimas cosas muchísimas cosas es totalmente mejorable la gestión que se hace a nivel de turismo yo el otro día he estado hablando con la directora de la escuela hostelería y teniendo ahí una escuela tan importante tan importante de ahí sí se podría sacar muchas cosas positivas para potenciar el turismo y mejorar el servicio que se le da a los turistas que vienen a nuestra ciudad dicho eso y hablando del consorcio a mí me ha parecido una buena idea eso de 20 años 20 monumentos que se va a poner en marcha a partir del mes de abril hasta diciembre y que en cada mes hay para ver un monumento y yo creo que esto tiene dos objetivos muy importantes la primera es mostrar al público monumentos que no son tan visitados como los tradicionales y la segunda hacerlo abierto a todo el mundo por lo cual tanto los locales los de Mérida nosotros vamos a poder ver monumentos que a lo mejor muchos no habíamos visto y a los que vengan de fuera también se les van a enseñar monumentos que no son los tradicionales el teatro romano etcétera y a mí me ha llamado la atención por ejemplo monumentos que se puedan abrir los van a enseñar los voluntarios con lo cual yo me imagino que como va a haber mucha gente viéndolo y se necesita mucho personal pues los voluntarios que hacen una una gestión importante y altruista sobre esto pues se van a poder visitar monumentos repito que están cerrados o que están muy poco visitados por ejemplo el castelo del Acue otro que está abierto y que la gente casi no lo visita nunca que es en el puente romano lo que era el Tajamar y todas estas cosas la gente puede ver allí cuatro piedras no le puede dar la importancia pero si se lo explican yo creo que se van potenciando esos monumentos con lo cual yo felicito al consorcio porque es una buena idea de abrir esto al pueblo de Mérida 20 años 20 monumentos hay que decir que este año precisamente lo apuntaba Juan José el consorcio cumple ese 20 aniversario y lo que está realizando es precisamente esas rutas turísticas organizadas libres o sea libres gratis que lo hicieron para los turistas por los monumentos de los yacimientos arqueológicos Manolo ¿qué te parece a ti esos datos? No yo estoy de acuerdo y me parece bien además Mérida casi que por poquito que se haga tiene una resonancia externa muy importante pero yo hay algunas cosas que sí quería denunciar aquí es un tipo de denuncia resulta que el consorcio desde mi punto de vista trata más de tapar que de proteger o sea que tú los monumentos casi que no los ves pasando tú vas por Roma y ves los monumentos pasando por la calle aquí parece que los tapan es una protección no sé si esa es la tendencia me gustaría que estuviesen más más a la luz que se vean más por tanto por ahí otro lado otro tema importante hay que dedicar mucho mucho al entorno de los monumentos el entorno de los monumentos también los monumentos por supuesto abrirlos un poco más para que no estén tan protegidos que parece que están tapados más que protegidos y el entorno por ejemplo tenemos la plazoleta del teatro romano fíjate tú esos no tener bueno no conocen las cosas ¿no? han puesto una plaza de granito pulido granito pulido granito pulido que refracta el calor terriblemente o sea que eso cuando pega aquí en agosto julio y calienta ese granito por eso puede pasar o sea que no han tenido cabeza ni tienen cabeza eso se hace de un granito que no esté pulido y bien no hay sombra no hay agua fuentes de agua para beber hay una ahí escondida aquí a la entrada que no la ve nadie yo veo a los turistas que pasan mucho por ahí y los veo desesperados tienen que entrar en los bares en los bares tienes que pedir algo o sea que como que el turista lo de menos aquí lo que interesa es tapar el monumento y dentro hacer lo que haya que hacer y punto solamente con eso se está haciendo ya hay visitas cuantiosas daros cuenta si esto se cuidara el entorno lo que es el entorno que no se cuida o no se mira o no se ve o no quieren verlo yo de aquí lo digo si acaso lo escuchan y se dan cuenta que ese granito es un peligro total ahí como en otro sitio y otro tema yo creo que hay que hacer una promoción algo ha dicho José interna o sea la gente de Merida no conoce los monumentos un 80% no lo conoce los niños en la escuela los mayores etcétera podría haber promociones para que con cierta habilidad cierta inteligencia hagan que los eméritenses conozcamos lo que es lo que es Mérida y cuando nos hagamos fuera podamos hablar de lo que es nuestra tierra nuestra Mérida y no lo hay y promoción externa por supuesto que hay más promoción externa que interna o sea que hay muchos defectos o sea Mérida es tan importante y tan grande que creo que el consorcio es muy pequeño para Mérida esto es mi opinión cuando te refieres a pequeño ¿en qué sentido? pequeño en mentalidad en abrirse a lo que es promoción protección y cuidado del monumento y del entorno es un consorcio bueno unas personas que han llegado ahí porque tienen una carrera y se dedican a a mirar y tal y eso me parece que no es conveniente para Mérida en absoluto José María yo me uno a la felicitación que había hecho el amigo Juan José sobre la iniciativa del 2020 al consorcio no creo que tengan tan poca capacidad mental como dice Manuel yo creo que no ellos son técnicos de arqueología y saben pero también hace falta algo más con técnicos sí pero aparte de eso la promoción externa la tiene que hacer el ayuntamiento yo creo que este ayuntamiento esta corporación se le podrá acusar de otra cosa pero en un año y tres meses que llevan han hecho un esfuerzo importante para que Mérida se base en dos grandes pilares de su economía que los servicios incluidos las administraciones públicas aquí residen y el turismo de ahí los hitos que antes nombraba Fran del festival de teatro del festival de música de Mérida gastronómica y yo creo que ha habido momentos en el mes de julio y en el mes de agosto que no había plazas hoteleras en Mérida y eso ¿qué quiere decir? si hay varios los fines de semana claro los fines de semana y eso crea empleo crea riqueza y yo creo que Mérida está ganando peso quiere decir que todo es mejorable todo es mejorable todo es mejorable estando en la cúspide no de un 5 de un 500% es mejorable pero este 5 que será incrementado como bien decía antes Juan José teniendo en cuenta los meses de junio julio y agosto que se va a ver fuertemente incrementado en cuanto a la visita a los monumentos y a la ciudad de Mérida se va a ver fuertemente incrementado aunque sea el doble todo es mejorable en esta televisión que nos ve mucha gente incluso nos podrán ver gente del consorcio yo tengo un amigo que no me va a perdonar si no digo una cosa este amigo que es amigo de todos nosotros sabe mucho de corcho y aquí hay unos alcornoque importantes uno en el monumento de Santa Eulalia en el que está en la rambla y otros dos en la en la alcazaba de fuera en la muralla que no se le saca el corcho de hace 20 años con lo cual un alcornoque si no se le saca el corcho se muere y él está muy preocupado y sé que ha hecho algunas gestiones no lo hacen ni caso es decir hombre ahí se puede dar unas clases de cómo se saca el corcho se puede traer y si además se salvan los árboles que son importantes por lo tanto amigos del consorcio si nos estáis escuchando hacerle caso a Jogos Regular hombre que sabe mucho de corcho puntualizar yo no a mí me parece bien que Paredes defienda lo que hay y vale no no yo estoy hablando de que lo que hay vale pero que estamos muy cortos muy cortos en la promoción de Mérida o sea Mérida no es la Roma de España o sea Mérida es la Roma de España no es una una población cualquiera y yo creo que el consorcio que es el que tiene las competencias no el ayuntamiento en lo que es los monumentos y el entorno no ese tema no lo cuida o sea yo te voy a poner un ejemplo es que yo paso todos los días por ahí por la plazoleta esa tú pasas en agosto por ahí y te quemas los pies y bueno no se dan cuenta de eso eso es tener capacidad de decir hombre como tenemos esto como tenemos esta burrada aquí esta es una burrada ni una fuente de agua ni una sombra un granito pulido que además se parte del calor se estalla muchas piezas estalladas no se pueden informar de otra gente que sepan de eso para que le pregunto oye que tenemos que hacer aquí para que esto mejore no no son tan súper que no uno tiene que preguntar y yo creo que esos temas hacen que muchos turistas cuando vienen a Mérida yo los escucho fuera cuando voy por ahí y me lo dicen dices que allí no se puede estar es imposible esto quita el turismo aunque te parezca que no ¿por qué no ponemos esto cómodo usted va a un córdoba a algún sitio y estás cómodo en los entornos turísticos aquí no bueno depende aquí estás en la calle y la calle sin sombra con un sol de miedo yo pienso que hay que mirar un poco en el entorno está bien lo de los monumentos el entorno no taparlo quitar paredes que cuando estás en Roma habrás visto todo aquello casi desde fuera no hace falta meterte dentro para verlo aquí hay que meterte dentro para ver ciertas cosas por lo menos algo de esas cosas y resulta que después no hay un entorno que permita al turista estar a gusto cerca de los monumentos dime que monumento un turista puede estar a gusto al lado usted que vaya donde vaya se asfixia que aquí la gente viene en verano mayoritariamente bueno y eso ¿por qué no se mira? pues es donde voy yo yo dudo que no se mire con esa rotundidad que dice tú que tiene gran recorrido en Mérida turísticamente claro que lo tiene que para hacer ese gran recorrido transitable y que sea un éxito absoluto necesita inversión también es verdad que necesita mucha inversión porque el turismo no viene por arte de virle virloc ni el boca a boca y hay que darle satisfacción en la estancia a los turistas sí estoy de acuerdo contigo pero también en un medio y largo plazo yo es lo que te quiero decir yo ya voy a dos mil y pico años o sea que pero vamos a ver ¿cómo dos mil y pico años? ¿cómo dos mil y pico años? ¿qué había antes de José Ramón Mérida? ¿qué había antes? sí pero vamos a ver ¿qué? ¿dos mil y pico años? no digo los monumentos ahí estamos sin mirar ese aspecto pero desde siempre nunca se ha mirado el aspecto externo porque el turista antes de entrar en el monumento está por fuera tú vete a cualquier monumento por fuera que te vas el 15 de agosto el 20 de agosto y a ver si aguantas siquiera un minuto por eso te decía que este ayuntamiento y el consorcio lo hace dos cosas porque el ayuntamiento la participación del ayuntamiento es muy importante hombre entonces yo lo que te digo se ha dado cuenta de que lo único que tiene de recursos es turismo y servicio y como los servicios no van más de lo que dan pues tiene que agarrarse al turismo y ese es el gran pilar de la economía de Mérida empleo y lo único y turismo y la junta y la junta no hay más yo no estoy de acuerdo en eso estando de acuerdo que eso es importante no son los recursos que pueden potenciar a Mérida enormemente yo creo que también hay otra otra tercera pata de esa mesa que es la industria y eso hay que potenciarlo ¿por qué? porque tenemos el centro neurálvico de Extremadura podemos tener transporte por todos los lados es decir hay más cosas pero yo voy a terminar con esto con una cosa yo creo y lo has dicho tú que los políticos hay que buscar inversiones y los políticos son los que tienen que buscar las inversiones yo creo que teníamos que pedir un curso a Badajoz para cómo se sacan las inversiones ellos tienen ahí una alcazaba que con todo el respeto mirando a Mérida es como la hermana pobre y la han puesto de dulce ¿de dónde ha sacado la inversión? que se lo cuenten a los de Mérida vamos a ver si aprenden yo me ya estamos empezamos la temporada y parece que esto es de fútbol el Mérida a Badajoz el Badajoz en Mérida siempre estamos con lo mismo vamos a ver Mérida tú quieres a Badajoz yo quiero a todos los pueblos de Extremadura sea desde Monasterio a Herbá y desde San Vicente de Alcántara hasta Peloche me da igual y desde Mérida a Plasencia y de Mérida a Plasencia yo digo oye pero que yo creo que la competencia entre las localidades ¿tú te das cuenta de que todos los pueblos que hablan se hacen una carretera al centro de Mérida? ¿te has dado cuenta de eso? pero es que hay mucha gente que no se da cuenta de eso yo soy torpe hay mucha gente que no se da cuenta de eso yo soy torpe pero sé no, no yo no digo que sea torpe sé dónde está Mérida que es el centro sí tú hablas de la industria Mérida ya pasó un tiempo y tú lo conoces sobradamente que amortizó su propia industria no tuvo suficientemente recorrido por lo que fuera por lo que fuera habría parte administrativa parte política parte de los propios empresarios obsoletos que entonces había en Mérida que tampoco inoceran en su momento de todo ha habido los que se caen de los andamios son los albañiles porque son los únicos que se suben sí hombre sí porque yo no he visto que es un bombe vamos no un bombe pero que se caen se caen los que están yo lo que estoy diciendo que hoy los dos grandes pilares hoy los dos grandes pilares que tiene Mérida es los servicios y el turismo que tenga que ser también industria pues claro que hay que potenciar toda la industria si yo soy de la opinión por ejemplo te digo espacio Mérida el Prado tanto terrenos del SEPE como terrenos de la Junta de Extremadura regálense a industria para creación de puestos de trabajo un plan de negocio con un derecho de reversión no cobremos lo que no vale porque lo que hemos hecho es invertir en eriales y eso cuando pasa un tiempo como tú bien conoces de que pasan 5 años están obsoletas las urbanizaciones espacio Mérida es un regalo que nos han hecho para que no sirva nada hay una cuestión en ese tema un erial un erial de armar mira hay una cuestión en este tema el tema de la industria Mérida en este caso Extremadura produce mucha más energía eléctrica que la que consume consumimos un 18% un 22% de la que producimos eso es magnífico para montar industria pero en algunas condiciones como eso vamos a ser o tú también has dicho vamos a regalar vamos a promocionar Mérida es el epicentro geográfico político cultural histórico todo lo que tú quieras de Extremadura y posiblemente uno de los centros importantes de España tenemos a la Portugal tal tenemos energía que nos sobra agua tenemos la gente de aquí es muy buena gente buena trabajadora falta cabeza como lo saben los otros Manolo eso que estás diciendo tú hace falta cambiar la mentalidad de nuestros políticos si tú regalas un terreno a una industria dice qué comisión habrá cobrado el que la regala eso mismo mientras que estemos así funcionando eso no funciona a mí hay un alcalde que a mí me llama la atención poderosa que es el alcalde de Lobón tú me vas a decir que es del PP pero bueno el alcalde de Lobón el alcalde de Lobón tiene Lobón que es un pueblecito chico que está ahí se han montado allí industrias a cascaporrillos entonces qué hace ese hombre es que yo lo sé personalmente ese hombre va uno a decir oye yo voy a montar aquí no sé qué es cuánto vente conmigo vamos a buscar el sitio esa gestión es la que hay que hacer y para mí por eso digo eso si un alcalde va con uno y le dice esto mira va a estar libre de impuestos los cuatro primeros años no vas a pagar el IVI no sé qué madre mía dónde habrá puesto la mano esa mentalidad la tenemos que cambiar y lo que sea bueno y mirándolo a largo plazo porque una industria que se monte siempre va a dar dinero al pueblo aunque no pague al principio esa mentalidad la que hay que cambiar y esa mentalidad todavía existe pero vamos estaremos de acuerdo en lo siguiente para montar industrias hace falta capital y tiene que ser tiene que ser todo un conjunto de cosas las que se reúnen yo digo regálense terrenos regálense terrenos oye que han costado mucho dinero pues miren usted bendito mis bienes que de mis males me saquen y si trae un plan de negocio un plan de empleo adecuado y siguen costando porque están abandonadas y cuando tengamos que volver a rehabilitarlo nos va a costar el doble de dinero conjuntamente con la energía eléctrica conjuntamente con los civis es decir hay que hay que echar una mano al empresario al empresario honrado el empresario honrado al decir al empresario honrado quiere decir que hay mucho que no somos honrados aunque cuando tú hablas del personal dicen las personas honradas ya estás poniendo que hay personal correcto si eso se sobreentiende correcto pero por si acaso por si acaso yo hago énfasis y sobre todo hago una énfasis en lo siguiente el mundo cooperativo y agrario es que a veces no conocemos y si lo conocemos lo mal interpretamos tiene un campo importante aquí como agroindustria hay transformadora en la ciudad de Mérida porque tiene espacio porque tiene el sitio porque estamos a 15 kilómetros de la vega alta y a 15 kilómetros o menos de la vega baja por comunicaciones y a 15 kilómetros de la tierra de barro bueno no sé si viste el gran núcleo agroindustrial de Extremadura el pasado mes con Guillermo Fernández Vala aquí en Televisión Extremeña en el que le preguntamos precisamente sobre si va a seguir potenciando la plataforma logística de Bajos y bueno y lo que ocurría en Mérida que efectivamente en términos de rentabilidad quizás Mérida era más apto para instalar esa plataforma que la de Badajoz si dijo al final al final bueno mira decir que va a seguir adelante la plataforma logística de Badajoz y que Mérida tenía un polígono excepcional que es espacio Mérida bueno se dejó caer o al menos interpreté yo que va a intentar potenciarlo desde un punto de vista que yo te felicito la entrevista fue buena para mí tuvo un bache y ese bache fue ese se te escapó es decir yo que lo he dicho varias veces aquí no me pesa decirlo me gusta la forma de actuar del presidente se escapó porque cuando se le pone a alguien una cosa de la que no está convencido de lo que va a decir se escapa se escapa porque el centro logístico de Mérida en espacio Mérida ha sido un escape que se ha hecho para justificar de alguna forma la aberración del centro logístico de Badajoz porque había aquí un centro logístico que estaba funcionando que se lo han cargado se lo han cargado porque hay gestiones con Renfe que no pueden permitir que se cobre de aquí a Badajoz más que de Badajoz a Lisboa y Renfe lo estaba cobrando por lo tanto esa gestión había que hacerla se han estado poniendo palos en la rueda hasta cargarse una inversión de 400.000 euros que habían desembolsado empresarios honrados como dice José María empresarios honrados y entonces este dijo hombre sí Mérida el centro tal de allí de cerca al Mendralejo eso no es así y había que defender y había que tener fuerza para decir mire el centro logístico va a ser el aeropuerto de Ciudad Real el aeropuerto de Ciudad Real porque uno de las vegas altas no va a ir a Badajoz con camiones para que después se monte en el tren y vuelva para Madrid pasando otra vez por Mérida es que no tiene ni pies ni cabeza eso y por lo tanto yo para mí eso va a ser un fracaso eso va a ser un fracaso y hay que tener la valentía de decirlo hay que tener la valentía de decirlo y ya está yo una cuestión también fundamental en este tema del desarrollo industrial para montar grandes empresas no de estas empresas de autónomos y tal grandes empresas con muy buen tiempo en Mérida Mérida tuvo un mántica o tiene un mántica importante que es la universidad yo te puedo hablar de que he trabajado en la croce cuando yo estaba en la croce los químicos tienen que venir de fuera los químicos ciertos especialistas tienen que venir de fuera porque aquí no había y el químico de Badajoz no dejaba la universidad para venir sin embargo sabéis que hay muchos sitios donde hay universidad que el catedrático trabaja en empresa y además está en la universidad eso aquí en Mérida no puede ser no solamente en universidad sino escuelas medias escuelas de formación etc eso falta en Mérida entonces cuando venían los técnicos de fuera y se venían a vivir a Mérida estaban locos por irse porque aquí no tenían sus hijos salida dice ¿dónde van mis hijos? no tengo universidad eso es fundamental y cuando se dividió la universidad se hizo esa división salomónica ya se empezó a marcar que Badajoz iba a estar por encima de Mérida y Cáceres también y a Mérida se le compensaba con las juntas de Mérida y punto y con eso conformaron eso lo sé yo y lo digo ahora ¿qué tenemos que hacer los emeritenses? y en este caso también el ayuntamiento por supuesto esos temas sabiendo que tenemos energía de sobra que estamos en el epicentro geográfico en el epicentro digamos administrativo etcétera es luchar por conseguir que haya universidad en Mérida ya hemos estado muchas veces hablamos del tren me parece muy bien pero es más importante la universidad sobre todo carreras técnicas carreras que puedan hacer que haya guianeros que haya químicos que haya físicos para que vengan esas empresas y nos digan yo me voy porque aquí no puedo o mis hijos no pueden estudiar eso es fundamental y por ahí casi que se nos va siempre el tiro vamos a otro lado y eso lo dejamos y eso es importantísimo después de tu recorrido como Antonio Alcántara por el cuéntame de los años 70 en Rumián Casillas a la Croix y todo eso que es lo que parecía amigo Manolo yo digo oye a Mérida yo creo que el mejor regalo que se le pudo hacer independientemente de que Cáceres tenga una facultad de llevar las otras fue la que se le hizo la junta otra cosa es que no hayamos sabido explotar adecuadamente no te permito que diga bueno te lo has dicho vale regalo no fue regalo fue compensación como a Badajoz y a Mérida le damos la junta y la universidad para esta zona entonces en compensación en compensación y además no compensación tampoco tampoco porque no había posibilidades de meter la junta en Cáceres ni meterla en Badajoz Badajoz no quería Cáceres ni Cáceres Badajoz imposible y se quedó en Mérida por necesidad por necesidad no había posibilidades de otro sitio estaba yo en el AOS una compensación no necesidad bien lo que tú quieras pero con una ciudad política pero con una forma de pesadumbre es decir tú recuerdas que cuando éramos la capital cuando se cede la capital se dice capital administrativa es que le daba vergüenza decir que era la capital de Extremadura era capital administrativa después lo de administrativa se ha ido olvidando se ha ido olvidando había consejería consejería en Badajoz consejería en Mérida era un lío te lo digo por la experiencia muy animado para hacer el primer programa me ha venido con ganas y eso me parece muy bueno que he tenido yo creo que la universidad aparte de los ingresos importantísimos que dejan aparte de eso hay otra cosa también muy importante que la gente no lo sabe o no lo ve yo lo he visto porque lo he experimentado en personal es que tu familia tus hijos cuando van buscando que tienen hijos pequeños y que tienen que ir después a la universidad se van acercando ahí y se va despoblando Mérida y se van poblando esas dos poblaciones eso es importantísimo aquí no ocurre así aquí no ocurre aquí no ocurre estamos en Mérida 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 está en torno a los 60.000 habitantes y el crecimiento ha sido en los últimos 20 años siempre continuo eso no quiere decir que si no se hubieran los que se han ido seríamos mal seríamos mal pero aparte de eso yo sigo insistiendo en eso es decir cuando las familias van teniendo una generación posterior a nuestra van teniendo hijos dice bueno yo los hijos los tengo que llevar a la universidad si tengo muchos hijos cosa rara ahora pero si tengo varios hijos me interesa más irme a vivir a Badajoz que tengo mejores servicios que estoy mejor y ya se nos van gente a Badajoz que es lo que hay que hacer con eso porque hombre yo no creo que haya que poner universidad en cada pueblo pero si se pueden poner unas buenas comunicaciones que los chicos de aquí a Badajoz puedan ir en tres cuartos de hora en un tren y aprovecho lo que dice de la electricidad electrificado de estos de cercanía que vayan de Mérida a Badajoz de Mérida a Cáceres y no solo de Mérida a Badajoz de Mérida a Cáceres a Almendralejo Mérida a Badajoz a Almendralejo Don Benito, etcétera están echando 46-47 minutos ¿eh? están echando el de Mérida a Badajoz con unos horarios fenomenales es que todo hay que decirlo es que todo hay que decirlo si yo voy a la universidad voy a las 8 de la mañana a dar clase y después me tengo que abrir a comer a casa habrá que coordinar esos horarios y ya hombre yo he vivido en los trenes que se te metía la carbonilla en los ojos ahora se te puede meter un kilovatio pero pero kilovatio no se te puede meter porque no los tenemos todavía lo que tenemos es gasoil vosotros somos 10 somos de humo todavía ¿no? de esas cafeterías que todavía andan por ahí algunas por las vías extremeñas vamos a hablar de otro tema vamos a saltar el escalón autonómico porque nos queda poco tiempo y creo que es interesante analizar la situación de bloqueo en la formación del gobierno de España y en este asunto el que está cobrando un protagonismo excepcional es el presidente extremeño Guillermo Fernández Vará a la vez que secretario regional del partido socialista en Extremadura en torno a los apoyos que ha cosechado apoyos que ha cosechado digo de sus compañeros por las redes sociales después de haber dicho que cada vez que uno abre la boca leotextualmente en el PSOE se le corre a gorlazos es el crítico el más crítico el que se ha posicionado a favor de una abstención para que gobierne Mariano Rajoy el partido popular y de ahí de esos polvos estos lodos se ha formado una buena en el partido socialista ¿cómo veis esto? vamos a empezar por los más críticos porque aquí tengo precisamente un comunicado de izquierda socialista que José María yo creo que mejor es que nos lo explique tú ¿cuál es el posicionamiento que vosotros habéis adoptado? Nosotros tenemos un posicionamiento que ahora te paso a explicar pero lo primero que el comunicado que emitimos el viernes fue una llamada a la cordura y a la reflexión este partido no puede estar en bocas de la gente que si unos líderes dicen una cosa otros dirigentes dicen otra y los del medio dicen otra yo creo que ese no es el debate aquí yo creo que hay que respetar a todo el mundo diga lo que diga el superior porque hay una cosa bien clara yo no sé si por tener libertad de expresión se corre a gorrazo yo creo que no es así exactamente aquí la gente tiene cauce de libertad en este partido para expresar libremente lo que crea conveniente respetando unos estatutos respetando lo normal el día a día de un partido sin atacar al compañero yo no entiendo como la gente ha atacado a Guillermo Fernández Vara y tampoco entiendo por qué tienen que salir otros organizadamente aplaudir a Guillermo Fernández Vara es que eso no lleva a ningún lado yo creo que que el partido socialista tiene que tener un planteamiento ese planteamiento el que se defina en el próximo comité federal Guillermo lo ha pedido maravilloso allí se discute allí se acuerda y lo que se acuerda es lo que hay que llevar a efecto desde izquierda socialista pues yo te digo oye nuestro posicionamiento un gobierno de progreso nosotros no nosotros somos de lo que decimos no y no a Rajoy y a cualquier candidato del partido popular por no decir perdón pero ya no vamos a entrar yo creo que está manido el tema de la corrupción de la pobreza de la reforma laboral yo creo que hay argumentos sobrados eso sí con una lagrimita última de doña Rita y el señor Soria son lagrimitas no pequeñas lagrimitas que ocurre una pregunta José Mena tú que estás en el partido socialista eso que se ha oído comentar acerca de una desactivación creo que es como se ha dicho de Pedro Sánchez en el comité federal ese órgano está colegiado para poder hacer eso pues eso lo tendrán que decir algún jurista porque yo creo que en los estatutos en sí se le puede montar una moción de confianza al secretario general se le puede montar pero sí que ganarla ahí sí que ganarla allí no en los medios de comunicación ni en los platos no no eso hay que ganarlo allí puede ser vamos a pero eso eso conllevaría cierto problema complicado en el partido porque también el secretario general por cierto el único secretario general que ha sido votado directamente por los militantes en primaria no sé hasta qué punto un comité federal se puede elegir en representante de todos los votos de todos los militantes libremente expresados cuando le nombraron para presentar una moción de confianza vale y también él puede recurrir a un tema recurrente que ya lo ha hecho en alguna ocasión con la pregunta tonta de febrero porque este también hace preguntas tontas la de febrero y decimos hagan ustedes una pregunta vinculante a la militancia si lo tengan que hacer pero una pregunta inteligente entonces también se puede recurrir lo que haría Pedro Sánchez es a la militancia entonces tendríamos una tendríamos un grave problema un grave problema de diferentes criterios entre los dirigentes que a veces razonadamente hablan de la necesidad de un gobierno porque hablan en clave institucional de quien tiene las responsabilidades por ejemplo Guillermo que es el presidente de la Junta de Extremadura a veces yo creo que la prensa y alguien le interpreta como secretario general o como militante eso es y a lo mejor lo que está expresándolo es como presidente de la comunidad autónoma donde es necesario unos presupuestos porque esta sabemos que es una región que está intervenida y él necesita un presupuesto para funcionar eso no quiere decir que todo el mundo esa idea la comparta con él eso se comparte con él como presidente de la comunidad y a lo mejor no como militante socialista ¿me entiendes? Bueno, el PSOE tiene un problema indudablemente de sus dirigentes de diferencia entre sus dirigentes los militantes y los votantes y aclara el Comité Federal claro, él habla del Comité Federal como que es la máxima representación del partido entre Congreso y Congreso en ese Comité Federal van por regiones los distintos delegados van por regiones y la región en cada región hay uno que llaman varones que es el que manda en todos esos miembros de esa parte del Comité Federal por eso los varones se permiten el lujo de hablar como están hablando y si va un Comité Federal hay más varones suman los votos de esos más que los que están encontrando cae el que nace por eso es lo que está pasando y cuando en un gallenero el gallo está débil está revuelto de lleno bueno, yo sin mi experiencia política que tienen todos amigos pero desde lo que veo desde fuera desde fuera a mí me llama la atención que diga José María que hay que hacer una llamada a la cordura en el Partido Socialista yo digo que no hay que hacer una llamada hay que dar gritos hay que dar voces porque la verdad que lo que se está viendo es panota decía unos cuantos no, unos cuantos no son unos cuantos varones que han ganado con mayoría suficiente en sus regiones como puede ser Susana Díaz como puede ser Guillermo Fernández Vara no han ganado las elecciones pero están gobernando como Javier Lambán con Emiliano García Páez como incluso Simo Puig es decir hay mucha gente en el Partido Socialista que están hartos de la gestión de su secretario general y el más valiente para mí el más valiente ha sido nuestro presidente que se ha atrevido a salir fuera y por qué ha salido y yo no creo que eso sea nada en contra del PSOE según han dicho ellos y otros llevan dos meses tratando de hablar con Pedro Sánchez y no le coge el teléfono no se pone mal diálogo se va a hacer a lo que está acostumbrado mucho Pedro Sánchez de decir que él lo haga con todo el mundo pero le dice que no y no deja hablar a nadie para que esto se solucione entonces yo creo que Guillermo lo que ha hecho es decir ya que desde dentro no puedo arreglar la cosa voy a salir desde fuera a ver si esto de alguna forma explota y somos capaces de enderezar a una persona que elecciones tras elecciones nos va perdiendo nos va perdiendo votos continuamente de 110 que lo escogió diputado lo deja en 90 después en 85 y ahora que no nos va a dar tiempo a hablar de las gallegas y de las vacas parece que en una va a perder tres o cuatro y en la otra va a perder dos o tres de manera que no hay elección que no haya una bajada de diputado entonces este hombre que ha dividido a la sociedad que está dividiendo al partido no creo que sea para tenerlo en un altar por lo tanto mi felicitación a Guillermo porque de alguna forma ha tenido la valentía de decir y tú has dicho una frase que ha dicho pero a mí me han llamado la atención dos más que para mí son importantes ha dicho los silencios no son compatibles cuando hay algo que decir es decir el que tiene algo que decir y se calla es que es un cobarde por lo tanto los silencios hay que medirlos en su justo término y después ha dicho otra frase que también creo que tiene mucha razón es decir no podemos contentar a 180.000 militantes cuando 5 millones de votos que hemos tenido pueden estar descontentos y la prueba evidente es que cada vez nos votan menos por lo tanto yo creo que ahí hay un análisis de Guillermo bastante certero es decir si yo por contentar a 180 de los 5 millones y es una prueba fehaciente que en cada elección se han ido perdiendo votos por algo será por algo será pues habrá que hacer algo y ya por último Pedro Sánchez se agarra a la militancia pero fijaros hacer un análisis de la militancia cuando ZP entra en el gobierno pierde casi hasta el 50% de los afiliados hasta el 50% de los afiliados y con Pedro Sánchez pasa poco más o menos pero han perdido el 50% de los afiliados y ¿quiénes son los que se van? los socialistas moderados los que no están de acuerdo con la gestión que se está haciendo y ¿quiénes quedan? los radicales juventud de socialistas izquierda socialista los más radicales entonces él dice hombre esto lo tengo en el pañuelo si yo consulto a la base va a salir lo que yo diga porque los moderados los que estaban de acuerdo ahora con los llamados varones esos no están ya esos no están por lo tanto y aunque fuera de micrófono el amigo me ha dicho que los en fin los que mayores de 60 años ya no valen para nada hay que tirarlos a la basura gente tan importante como Felipe González eso no valen para nada eso se lo han buscado ellos en una lotería él le ha tocado la tombola yo tu presidente de gobierno Olegina secretario general general de Madrid ganando todas las elecciones cosa que no ha hecho el secretario general en la suya que se ha quedado el cuarto y porque no había más puestos y no baja más bueno pues Leguina dijo el otro día en un programa de televisión que la consulta a la base no está en los estatutos del PSOE y por lo tanto es ilegal eso lo dijo él no me lo invento yo no me lo invento yo y por lo tanto el apoyo a la consulta a la base ya sé mira Juan José me duelen las mentiras te he dicho fuera cuando me has hecho referencia a Leguina que Leguina no deja de ser un militante veterano que me da igual que se llame Juan que se llame Pedro que va a aportar poco a este partido ya a los tiempos que corre y con la edad que tiene eso es lo que he dicho y lo mantengo Leguina no va a aportar no va a aportar nada nuevo de sangre nueva a este partido este partido cuando ha perdido votos ¿sabes cuando se pierden votos? cuando un socialista aplica políticas de derecha como la que el Partido Popular no perdona y me alegra profundamente que tú conozcas tan íntimamente lo que piensa Pedro lo que hace Pedro no, no, no bueno porque a mí me preocuparía me preocuparía más otro tema no solamente vamos a tú dices dar gritos no vamos a dar voces voces contra la corrupción sistémica del Partido Popular contra el incumplimiento del déficit y la deuda pública del austericidio ¿no? y te lo voy a decir somos el país que corre más riesgos de Europa ahora mismo en pobreza infantil en pobreza infantil yo creo que aquí lo que nadie entiende es que un socialista coherente se abstuviera o votara a su adversario político para sin precio alguno pues sin precio alguno este quiera hacer de su absolutismo no mayoría absoluta aplicar el absolutismo de los últimos cinco años y a eso es lo que se revelan los militantes socialistas eso es en gran parte habrá otra parte que se llama moderada me parece razonable con el afecto que te tengo en fin mira yo me voy a poner la gapa porque es que son tantas cosas porque el marchiamo mira Felipe González juró del marxismo y hay muchos de vosotros que todavía estáis en el marxismo y creéis que una mentira repetida mil veces se transforma en una verdad y eso es así ¿eso es el marxismo? sí, sí, sí no, no eso es una parte del marxismo una repetida mentira convertida en una verdad sí, sí, sí bueno y entonces en todo el capitalismo no, no perdóname perdóname corrupción en el partido popular yo tengo aquí una lista la que tú quieras se la puedo dejar aquí para que la ponga la que tú quieras no, no, no la que yo quiera no, mira dinero CIU 2.400 millones 2.400 millones en el caso Malaya SOE casos de corrupción sí pero en pesetas en euros casos de los cursos de formación en Andalucía en Andalucía te repito perdóname déjame hablar déjame hablar déjame hablar déjame hablar después tú me refutas lee la sentencia lee la sentencia decía uno mira hay una táctica en las tertulias en no dejar hablar al que tiene razón hablando tú encima de él de manera que dejan hablar bien entonces caso de curso de formación 2.000 millones CIU 1.800 millones en el caso Puyol PSOE caso ERE en Andalucía 1.200 millones PP operación púnica 250 millones y hay que ver la que habéis dado PP caso Gürtel 120 millones y hay que ver la que habéis dado sí, sí, sí después el caso Palau que es de CDCEO como se llama ahora 35 millones PP caso Bárcena 30,7 millones y ya lo último la señora Rita Dovera 1.000 euros dificilísimo y ahora ahora te voy a decir una cosa que este es otro cuadro muy bonito dice caso de los ERE que es lo único que ha salido en Andalucía hablando de corrupción no, no esto sale en televisión en la sexta no sale en la sexta no sale no se lo dejo en la sexta no sale mira caso ERE déjame hablar que la gente se va a enterar 855 millones y 279 imputados entre ellos el 40% si antes hablas de 1.200 y ahora hablas de 875 no, no de todo esto de todo esto suba mil venga por lo que yo mira el 40% de los presidentes en Andalucía imputados imputados no, ya no perdona es presidente es militar sí, sí, sí y nosotros no andamos con pelo de pluma como vosotros que la mandáis a las comisiones al final y la ponéis donde queráis a la rica o enteraréis de esto aunque no me deje hablar José María en formación 3.000 millones 196 imputados facturas falsas que se la han endosado por esas razones 15,3 millones que no me deje hablar 18 imputados no, no Bahía Competitiva Bahía Competitiva de Cádiz 21.000.31 imputados Fondo Jéremi 185.000.000 Invercaria 60.000.000 30 imputados te ha faltado Filesa no, no te ha faltado Filesa no, no mira ves el coloradito que hay aquí ves el coloradito que hay aquí nos vamos a tener que aplicar oye me voy a dar la razón a los que dicen que cuando no te quieren oír las verdades no te dejan no, no, perdona yo te digo señores perdona el próximo día te voy a traer un recorrido de toda la historia del Partido Popular desde el nacimiento de la dictadura de Franco porque sois los mismos herederos los mismos os vamos a traer toda la historia como dice no hemos hablado de quien va a gobernar ¿quién va a gobernar? ¿quién va a gobernar? ante esta situación de bloqueo y veto que tiene Ciudadanos y Podemos con respecto a Pedro Sánchez porque lo que no va a esperar Raúl es que los socialistas le den el gobierno que no le van a dar al gobierno la situación de bloqueo es entre ellos no con Pedro Sánchez efectivamente pero entonces el perjudicado no es el responsable el único responsable de esta situación es el señor Rajoy el señor Rajoy el que mató Manoleta efectivamente lo mató Manoleta o él lo descabellaron bueno señores seguiremos el próximo lunes con todos ustedes mañana continuaremos en la picota con una nueva edición en esta nueva temporada ya ven ustedes que está calentito el tema y apasionante que vienen con mucha fuerza nuestros tertulianos nuestros picoteros para estar presentes en la actualidad analizarla y que ustedes ya la dijeran como puedan agradecer la presencia a José María Gracias Paredes a Juan José Hernández y a Juan Manuel Romera gracias y a ustedes agradecerles como siempre su atención mañana regresamos en una nueva edición aquí en la picota en esta recién estrenada temporada hemos cambiado hasta las cortinillas y grafismos de la televisión en esta nueva temporada que comenzamos 2016-2017 buenas noches que sean felices gracias